Misiones y evangelización. Nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Quien ha conocido la alegría del encuentro con Cristo, no puede mantenerla encerrada dentro de sí. Debe irradiarla. En este espacio conocerás de cerca la realidad misionera. No solamente limosna de dinero, siempre ponemos el dinero, no. Limosna de mi tiempo, limosna de mi profesión, es la limosna principal de mi oficio, de mi capacidad. Eso es lo que hay que dar. Con tu oración, tu sacrificio, tu apoyo, contribuirás a la evangelización de los hombres de hoy, tus hermanos, que aún no conocen en plenitud a Jesús. Misiones y evangelización. Todo es posible para el que cree. Bien, amigos, estamos felizmente conectados con una misionera en Cusco, Perú, una misionera de la Fundación Prodein, que tiene muchísimo para compartir con nosotros. Les recuerdo que estamos en el programa Misiones y evangelización desde Trujillo, España, esta vez, gracias a Raúl García en el control, y que nos encontramos con la hermana Yolanda García. Ella nos va a contar cuánto tiempo lleva en Cusco, que creo que son bastantes años, y cuáles son las distintas tareas que has realizado por ahí. Hermana Yolanda, comparte todas estas buenas noticias con nosotros. Un saludo para todos. Estoy muy contenta de compartir este espacio con ustedes. Y, bueno, pues, hermana Carmen, sí llevo muchos años en la obra, pero en Cusco, bueno, también ya van siendo, los años pasan volando. Ya son nueve años que estoy aquí. No, no tanto. Sí, no tanto, pero tampoco, tampoco, porque la verdad que yo cuando lo pienso, digo, no me parece que he llegado hace tanto tiempo. Y muy contenta de estar aquí en Cusco, que es la cuna de la obra del padre Molina, del padre Rodrigo Molina, aquí en Perú, donde más se ha desarrollado en todas las áreas, de educación, la parte social y la parte sanitaria. Entonces, pues, aquí como que se respira y se percibe la presencia del padre Molina, de la hermana Josefina. Eso es verdad, pero a ti te ha tocado, ya que me hablas de educación y de la parte sanitaria, has tocado, me parece, pues eso es lo que te ha correspondido, aunque tú no venías con una experiencia de enfermera ni de médico. Cuéntanos esto. No, no, y de suyo yo no estoy... Sí estoy destinada aquí en el Hospital Hermana Josefina Serrano, pero por supuesto no estoy ni como médico ni como enfermera. Y sí, tengo la experiencia de que la enfermedad acerca mucho a Dios y como que el Señor permite ese mal, podríamos decir, entre comillas, para encontrarse con un alma que quizá está muy desencaminada. Y, bueno, una de mis labores ha sido aquí la atención espiritual de los enfermos y se ve, se ve como es un momento de gracia el momento de la enfermedad y personas que estaban con ideas anticlericales, aunque aquí el peruano no es muy anticlerical, todavía se ve piedad y se ve apertura a lo de Dios, pero pues ya también se ve eso que se ve en otros países, ¿no? Y cómo la persona se abre, ¿no? Y ves las cosas de otra manera, con el verdadero valor, diríamos, y un fruto espiritual grande que durante años, pues, Dios seguramente tocando ese corazón no lo lograba. Así que no soy médico, no soy enfermera, pero sí he tenido ese contacto con el sufrimiento al estar aquí en el hospital. Y, bueno, no sé si comparto un poquito un programa que tenemos aquí en el hospital que se llama Artesanos de San José, porque, bueno, entre todos los pacientes que vienen, hay personas que han tenido un accidente, han quedado en silla de ruedas, sobre todo, pues, varones, les cuesta mucho a cualquiera, ¿no?, que tuviera un accidente, pues, te cambia la vida, te vuelve dependiente de hacer todo por ti solo, eso por un lado. Por otro lado, uno dice, ¿y ahora de qué voy a vivir? Ahora voy a ser una carga, pues, para la familia, de suyo, las personas que aquí se acercan, son de bajos recursos, de muy bajos recursos, y entonces, pues, es normal que venga ese pensamiento. La familia también se... le cuesta aceptarlo. Bueno, aquí están saliendo unas fotos que, si te parece, las comento. Claro, por supuesto. Este es un joven, él nació así, él en concreto nació ya parapléjico, y el motivo por el que estuvo hospitalizado fue porque tuvo un segundo accidente a los 14 años, él vendiendo caramelos cerca de un mercado. Bueno, pues, un carro que se ve que pasó muy rápido, lo arrolló y lo tiró al suelo y entonces se fracturó su brazo. No quedó... Lo llevaron al hospital, a un hospital que le cubría el seguro de la persona que había tenido... le había atropellado, pero se acabó el seguro, se acabó el dinero del seguro y quedó a mitad de... Le había salido una... De curación. Y ya... Y el que había ocasionado el accidente, pues ya... Tampoco se preocupó de este joven. Y como son personas de niveles... Se quedó así la cosa. Pero bueno, el señor vela por ellos y lo conocimos. Entonces se le trató en el hospital. Y... Ah, bueno, es que me salto de un tema un poquito. Estaba hablando de los artesanos del San José. Este es un programa destinado para personas con discapacidad y se les enseñan artesanías, manualidades... Y a veces... Que sirve... Para cualquier persona estar ocupado. Sabemos que... No es fuente de vicio, sino pues que también ahí la depresión... Generalmente nos... Tenden pensamientos negativos. Si se ven una silla de ruedas... Entonces, además de terapia ocupacional, estos productos se ofrecen a la venta. Y ya ellos tienen unos ingresos. Y como que ven una... Una vía nueva. Una... Un camino... De esperanza, ¿no? Por el que seguir. Efectivamente, en este programa de Misiones y Evangelización, estoy feliz porque compartimos un programa de pastoral sanitaria, podemos decir, pero que en palabras sencillas es el trabajo de una misionera con un equipo de ayudantes, porque la cosa ha ido creciendo. Esto de los artesanos de San José comenzó, ella nos va a decir en qué año, cómo comenzó y cómo se ha ido desarrollando. Porque al final, por lo que entiendo, los pacientes que tienen pues una discapacidad, ya sea por accidente o de nacimiento, están... No pueden trabajar y ganarse la vida, digamos, en un empleo como antes, pero sí que habéis puesto en marcha un programa para justamente fabricar artesanías, que son de una calidad extraordinaria y que me consta que tenéis pedidos hasta, bueno, de otros continentes y además cosas religiosas de mucho calado, de mucho valor. Explícanos todo esto, por favor. Pues este programa comenzó hace siete años. Al año de llegar aquí yo a Perú, precisamente nos aprobaron como un proyecto que el arzobispado ese año destinaba los fondos de la campaña Compartir a programas que ayudaran a discapacitados. Entonces se presentó un proyecto, fue aprobado y fue lo que nos dio como el empujoncito porque, bueno, pues sabes que toda obra misionera con personas de bajos recursos, pues estábamos siempre con la mano tendida y necesitamos donativos y no teníamos los medios para pagar una profesora, comprar los materiales. Entonces ahí la Providencia nos abrió un camino, nos dio una mano y ya permitió que esto fuera el inicio de poder ayudar de esta manera a estas personas que era un buen grupo, el que estaba hospitalizado tanto aquí en Cusco como en el Hospital de Oropesa, la extensión de apoyo social de Oropesa, que depende de aquí del Hospital de Cusco, como el de Acopía. Y pues ese año ya se pudo contratar gracias a esta ayuda a una profesora, se realizó una feria por las fechas de Navidad, tuvo mucho éxito, dimos a conocer los productos, ellos mismos conocieron a las personas que los hacían, a la vez los artesanos fue una experiencia nueva para ellos porque vieron que las personas valoraban el trabajo que ellos habían hecho, que hasta ese momento nunca habían hecho una artesanía, nunca habían hecho un tejido y dijeron ¡Uy, pues magia! Esto ha salido de mis manos. Ellos mismos se sorprendieron de esas nuevas habilidades que tenían y que desconocían y que las personas les gustaban, lo compraban. Ahí mismo ya hubo pedidos y bueno, pues su mentalidad ya empezó a crear nuevos proyectos, ellos mismos ya nos daban ideas a las hermanas y ahí lo vimos y vimos de que de seguir, de seguir ya de una manera el programa depende del hospital y con ese pequeño capital que se hizo pudimos continuar y como tú decías han llegado pedidos y es verdad tienen mucho arte aquí el cusqueño tiene mucha habilidad práctica y es muy artista entonces les han gustado les han gustado hemos hecho un facebook que se llama aprovecho a decirlo facebook artesanos de San José Cusco donde vamos colocando los productos que se van realizando sobre todo en fechas como día de la madre día del padre o navidad y nos han hecho pedidos nos han hecho pedidos de España agradezco mucho no sé si puedo nombrar específicamente un grupo es el grupo Sagrado Corazón de Jesús creo que están en toda España pero bueno en concreto se pusieron en contacto con nosotros de Barcelona María José García se puso que creo que también ayuda en la radio me parece bueno pues ella conoció este programa y nos subvencionaron el año pasado un segundo proyecto con la compra de una máquina de bordar y esto ha sido una novedad a mi nunca se me había ocurrido y una máquina de bordar la puede usar un parapléjico porque tiene un pequeño computador y se usa con la mano entonces no requiere los pies y luego pues es ya que ayudará la tela para que vaya haciendo el dibujo que le has metido que se ha diseñado previamente y ellos mismos nos han hecho pedido de Barcelona nos han hecho muy buenos pedidos y esto y lo bueno de que te hagan pedidos del extranjero es que te lo pagan a lo que cuesta porque en Cuzco no valora la artesanía aquí no tienes que venderla muy barata continuando con esta conversación de verdad es entusiasmante ver como imagínense personas enfermas que a causa de un accidente han quedado pues lo vemos no solamente aquí como estamos hablando con la hermana Yolanda García en el hospital San Andrés bueno mejor dicho hermana Josefina Serrano ¿no? es el nombre ahora mismo en la calle San Andrés de Cusco pero también del centro de Oropesa donde tenemos enfermos digamos crónicos y como estuve haciendo programas con la hermana Valeria también que nos explicaba muy bien las condiciones de estos enfermos teníamos grabaciones de ellos y de verdad que estoy admirada si se da a conocer este proyecto que hacéis hermana esto sería extensible a hospitales en muchos países y contribuiría a darle ganas de vivir a los pacientes y es un estímulo también para para curarse porque tú y yo y todos sabemos que para curarse sobre todo ya digo y si es una enfermedad incurable pues para para echarle ganas a la vida cuando tienes muchos dolores muchas molestias pues te tienes que sentir útil para algo entonces esto cómo transforma la vida de estos enfermos hermana cuéntanos alguna anécdota o palabras de ellos pues el sentimiento de ellos lo has expresado muy bien y es lo que nos encontramos cuando se hospitaliza una persona que ha tenido un accidente y generalmente quedan en coma o pierden el conocimiento se despiertan y ya no sienten las piernas y bueno entonces sienten eso no su vida no tiene sentido para qué vivir prefiero morirme esos son los pensamientos que tienen estas personas aquí en concreto pues se une a que hay pobreza sobre todo si vienen del campo si son personas que estaban en comunidades campesinas a la desnutrición y bueno lo primero que hacemos es engordarlos porque si no no se les cura si no no van a poder ser ni artesanos ni nada porque vienen sin fuerzas exactamente entonces lo primero que tienen es que ganar un poquito de peso y mejorar la alimentación hay que esa parte de la nutrición bueno me he olvidado decir que entran con unas heridas muy grandes y por eso pues su estadía en el hospital no no disminuye de ocho meses y hasta dos años hasta que se les cierran las heridas que se suelen formar en los glúteos porque en su familia si no tienen como la noción de que hay que moverlos pues no se les ocurre que sale una herida claro si estás apoyado mucho tiempo nosotros sin darnos cuenta nos movemos nos movemos en la silla nos movemos en la cama al no tener ellos sensibilidad no están notando la presión y vienen con heridas muy profundas y muy unido a la desnutrición que decía y con ese con esa depresión muy fuerte aquí está si pueden pasar la foto anterior aquí es es oropesa la extensión de apoyo social en oropesa cuando ya la herida no está tan bueno ya se va cerrando terminan como su curación en oropesa porque aquí quieras que no en el hospital de Cusco es un hospital donde estás metido entre cuatro paredes en oropesa ven el sol ven las montañas entonces es un sitio mejor cuando tu estadía es muy larga porque si no pues se hace muy duro estar en una cama hay ya ellos también ahí en oropesa tenemos un gimnasio de fisioterapia y ya pueden ir se incrementa la fisioterapia además de de todas las capacitaciones que reciben en artesanías y eso les va dando independencia porque se fortalecen sus músculos de la espalda de de los brazos se les enseña a ellos mismos bajarse de la cama y pasarse a la silla cuanto más independencia logre la persona mejor se va a sentir y más más feliz y más tranquilo va a estar y la fisioterapia ayuda porque pues los músculos con los ejercicios se fortalecen bueno pues ahí bueno estaba viendo a Alejandro que es el que estaba en el centro el otro día él me decía me compartía el día está próximo a irse de alta ya sé la herida es muy chiquitita me decía hermana ustedes me han salvado la vida porque yo no quería no quería vivir no quería vivir tampoco quería hacer artesanías no quería hacer nada pero tanto me insistieron tanto me insistieron que bueno al final pues se animó a empezar con hacer pulseritas justo me hablaba de la hermana Valeria que ya estuvo durante un año hizo como su tesis o una especie de tesis a la carrera de psicología hizo mucho bien y bueno pues este paciente Alejandro me recordaba a la hermana Valeria y a las terapias de acompañamiento de psicología y es normal que necesiten ese acompañamiento y yo ahora soy otra persona yo ahora veo la vida de otra manera yo ahora tengo ganas de trabajar tengo alegría incluso se ha vuelto misionero allí en Oropesa porque hay ingresos nuevos en esta misma situación y yo les digo sigan si ahí podemos salir adelante aprendan a hacer artesanías esto les va a ayudar y les animo hermana dice él el enfermo claro el enfermo el enfermo que ahí se ve pues una una aceptación una aceptación de la situación que como tú decías no puede cambiar el estar en una silla de ruedas es un enfermo crónico es algo que que ya pues tienes que aceptar pero desde esa aceptación ver las cosas con agradecimiento o sea tengo manos tengo ojos tengo inteligencia y en eso me tengo que fijar porque cualquiera de nosotros si se fija en lo negativo pues la vida se nos va haciendo más difícil y a mí me dio mucha alegría esas palabras que escuché porque dije pues realmente veo que esta persona se ha sanado no solamente le hemos curado sus heridas no solamente se le ha hecho bien pues en con la fisioterapia y todo lo que tenemos al alcance de la medicina sino que se ha sanado en su corazón tiene fuerza para seguir adelante me dio mucha alegría magnífico mira en alguna fotografía como esta también veo unas señoras normalmente eran varones pero me he enterado de que también en tu tarea misionera hermana Yolanda está entrando lógicamente el aspecto pro vida entonces debe haber como no además de que también puede haber mujeres que han padecido accidentes y tal pero también mujeres que tienen que a lo mejor bueno o superar una situación pues dura que han vivido como la experiencia del aborto cosas así o también al contrario no pues que están en una situación de un embarazo pues no deseado y que los habéis animado a salir adelante también esto entra en el programa las mujeres porque si los hombres son buenos artesanos las mujeres no se quedan atrás desde luego sí bueno lo de los hombres es porque entiendo que ellos están más metidos en trabajos de construcción y es un trabajo que se presta a accidentes sobre todo aquí descuidan mucho lo del arnés se están trabajando sin seguro bueno hay muchas cosas informales y luego pues no tenían un contrato formal tienen el accidente y no se benefician de una pensión es muy triste y es indignante la verdad que es para hacer una manifestación pero no me toca a mí eso de buena gana el varía pero sí este año me he incorporado a otro apostolado que ya tiene hace tiempo ABC Prodein que es el apostolado Provida y bueno pues también es muy bonito porque se ayuda a salvar vidas mujeres que tienen un embarazo no deseado pero que cuando conoces el caso es que están muy solas y bajos recursos no tienen el acompañamiento familiar no hay ese niño viene en una familia que no hay familia no hay familia porque quedan embarazadas y a lo mejor justo hace unos meses pues ya la pareja ya no está y encima las amigas que llaman les dan malos consejos entonces no es fácil no no es fácil las he metido a los artesanos de San José y son muy y son muy buenas artesanas muy buenas artesanas aquí en esta foto pues justo vemos una mujer y ella ya ella fue a un hospital estatal porque no se sentía bien se hace una ecografía y está embarazada no lo sabía ella ella se educó en un albergue porque su mamá murió eran muchos hermanos y los hermanos lo repartieron entre varios albergues a los 18 años sale del albergue ahora tiene 20 años y pues dependía de su trabajo pero con las molestias del embarazo eso sin saber que estaba embarazada tenía molestias del dolor de espalda pues se vio todo muy muy difícil cuando se entera que iba a tener un hijo una enfermera nos avisa hay una chica que quiere abortar entonces simplemente le dimos alcance y le dijimos podemos ayudarte cuenta con nosotros y la trajimos aquí ese mismo día la dimos de comer y aquí ya está llevando todos los controles y como he tenido pedidos pues la metí en uno de esos pedidos hizo artesanías y ya ha tenido sus ingresos y ese niño pues está está siguiendo adelante entonces creo que encaja muy bien pues estas estas jovencitas en los artesanos de San José espero que no me regañen los artesanos ya lo saben y también pues ellas están beneficiándose mientras el primer año no creo que encuentren trabajo y creo que encaja muy bien en beneficiarse de este programa además que se atienden aquí en el hospital gratuitamente dado la situación que tienen se les ofrece todas las consultas y dan a luz aquí este niño nacerá creo que para mayo se va a llamar José porque está creo la fecha para el 1 de mayo y Andrés porque estamos en la calle San Andrés creo que ese es el nombre que está pensando la mamá es un apostolado muy hermoso pido que lo encomienden magnífico bueno hermana quisiera que dentro de la o sea de la riqueza de la variedad humana y sobrenatural que vives cada día en este apostolado tan bonito nos digas en primer ya nos has dado nos has dicho Facebook artesanos de San José por si alguno de nuestros seguidores quiere Cusco ¿verdad? artesanos de San José Cusco magnífico luego eso que pueden ver los productos pueden hacer pedidos y demás y luego también quisiera que nos digas si tenéis algún como lo diría yo algún proyecto especial o alguna necesidad ya nos has hablado de esa máquina abordadora magnífica eso permite creo que habéis hecho vamos yo he visto por lo menos cosas brillosas he visto unos detentes del corazón de Jesús he visto unos estandartes pero que yo no sé ya si son si son los artesanos los que los hacen o quién porque eso esto ya es es una calidad ah tú los has visto también magníficos pero hay que aspirar siempre a más y veremos maravillas quiero dar también aquí el testimonio para que veas que en cualquier país es válido una señora padecía tres cánceres a la vez aquí en España claro sufría muchísimo no solo corporalmente sino también en las largas sesiones de espera de quimioterapia todo esto pues una especie de bajón de moral claro pues toma una buena decisión y fue que empezó a hacer punto de cruz en la sala de esperas y entonces ya aunque no se sintiera muy bien pues iba más despacito iba abordando sus puntos de cruz tenía un modelo y bueno fueron tantas las horas en varios años que pasó así que adquirió una ¿sabes? una digamos perfección correcto una perfección una creatividad y además de la alegría interior que era porque entonces ya en vez de estarle dando vueltas a la cabeza qué mal estoy no me voy a curar pues estaba de lo más estimulada por lo que hacía los que la veían le preguntaban sobre eso hablaban de esto en lugar de hablar de la enfermedad y al final ¿sabes lo que ocurrió? te lo digo como una buena idea para el hospital que en el hospital de Barcelona donde ocurrió esto hicieron en toda la entrada del hospital una exposición de todos los trabajos que ella había hecho como un homenaje ¿no? y como diciendo bueno pues esto es lo que un enfermo un paciente es capaz de hacer porque ella no tuvo ayuda ninguna directamente del Señor porque es una mujer de mucha fe para que pues nos unamos a esta idea a esta iniciativa Artesanos de San José Cusco hermana Yolanda García quisiera que me des ahora un modo de ayudar porque ya que necesitáis donativos ayudas dinos ¿dónde pueden hacer llegar nuestros amigos sus ayudas? pues no recuerdo ahora cómo se llama la página web que tiene Prodein en España pero que está diseñada está diseñada creo para dar donativos directamente pero hay que el concepto si desean ayudar a este proyecto poner el proyecto Artesanos de San José Cusco Perú para que las hermanas sepan hacérnoslo llegar aquí podría ser ese un medio mira la web es Prodein punto org pueden apuntar Prodein significa promotora de desarrollo integral Prodein punto org y entonces en Paypal por ejemplo pues ahí es verdad se puede hacer un donativo qué satisfacción poder ayudar a los enfermos a superarse a sí mismos con esta fe gracias Raúl García nos ha abierto la web de Prodein ahora mismo en pantalla y podemos ver exactamente cómo entrar de manera que solo nos queda despedirnos hermana no te puedes despedir con una palabra en quechua dime si en estos nueve años no has aprendido al menos algo ay pues qué vergüenza pero lo mío no son los idiomas yo me busco un intérprete no me he preocupado de aprender por mi culpa por mi culpa me busco un intérprete eres una mujer práctica no tengo ninguna bueno yo creo que soy un poco floja como te llamas el quechua es una lengua misteriosa ancestral y misteriosa es muy bonito para ir aprendiendo desde aquí queridos amigos desde este programa queremos invitar también muchas cosas nuestra hermana Yolanda García nos ha dicho un montón de verdades muy estimulantes por ejemplo si tú que nos estás escuchando que nos estás viendo sabes de fisioterapia conozco alguna joven que está estudiando eso qué bonito que ofrezcas algún año de tu vida que vayas a encontrarte allí con la hermana Yolanda García en la misión de Prodein en Cusco que puedas ayudar a los enfermos a salir adelante que des unos meses de tu vida o un año por qué no será una experiencia hermosa ponte en contacto con Prodein punto o r g en internet y se podrá hacer realidad y si no pues ya lo sabes puedes hacer llegar tu donativo y hermana en en esta misma entrevista a través del canal youtube de nse radio tv también encontrarán en el comentario inferior el el teléfono el whatsapp en el cual se pueden poner en contacto directo contigo que esto también es una gran ventaja para para hacerte llegar sus comentarios sus felicitaciones sus ánimos y quién sabe sus ganas de ayudar te mandamos desde aquí la bendición del señor y gracias por seguir adelante en tu trabajo pues muchas muchas gracias a todos también les pido sus oraciones y bueno granito a granito se hace granero cualquier ayuda es muy bien recibida y muy necesaria muy bien hasta siempre hermana Yolanda chau Gracias.